Más allá de la inversión en obra, el que se reconozca a las quesadillas de Santanamaya como originales, como auténticas de este municipio, tiene un alto valor. Tiene un valor económico, un valor cultural, un valor gastronómico. Por eso, muy pronto, vamos a tener, dénlo por seguro, Omar, dénlo por seguro todas y todos, el reconocimiento como marca colectiva de las quesadillas de Santanamaya. Es en que cada persona que prueba una de nuestras quesadillas saborea un poco de nuestro municipio y nuestro estado, en nuestro país. Gracias por su atención.